Música Que tal amigos, muy buenos días Una alegría de estar nuevamente con ustedes Y a su vez también el contar con la presencia de un gran amigo Un maestro a carta cabal Con quien vamos a hablar sobre su vida Vamos a hablar sobre su experiencia en el tema educativo Ya que él ha estado alrededor de 27 años Junto a los niños Junto en la educación regular Pero también junto a los niños especiales Porque gran parte de su vida también se ha dedicado a ellos Le vamos a dar la bienvenida a Efraín Aguayo Riva de Neira Él es, para conocimiento de la ciudadanía Él es actualmente miembro del Consejo Cantonal de Protección De Derechos Él tiene el título de Licenciado en Educación Básica Diplomado y Especialidad en Gestión Educativa También es, también tiene una maestría en Gerencia Educativa Es decir, la autoridad plena para poder tratar temas educativos Y a su vez también contribuir con la sociedad A través de sus propias experiencias De lo que ha implicado su vida en torno a la educación Efraín, bienvenido Cuéntanos cómo es que inició ese proceso De vincularse Que te haya gustado la educación ¿Cómo inició todo eso? Bueno, en primer lugar yo quiero hacer un agradecimiento muy sincero Muy cordial a ti, Edgar Hace 27 años Mi vocación por el magisterio Hice de que entre dentro de la educación Primeramente en el Instituto Normal Superior de aquí de Maca Donde se formaban los maestros en ese entonces Y luego pues tuve que seguir mis estudios Para terminar en el Instituto Camilo Gallegos Jolínguez Número 23 en Shell Donde me la doy de profesor Y pues en los años 1990-1991 Vine para Camacas ya a presentar mi carpeta Como en ese tiempo era de presentar las carpetas De la Dirección de Educación En ese tiempo el Director de Educación El señor Joaquín Estrella Belín Entonces él me había dicho Pues mira, paisano Hay una sola vacante Que es por San Carlos de Limón Y me ubicó ahí en un mapa Que él tenía en el despacho de él Y me decía Mira, de aquí hay indanza De indanza hay creo que nueve o diez horas De caminos Pero en mulares Y ese es lo único que hay Ahora depende de ti Quieres decir ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año 1990 ¿90? Bueno, y fue a novedades Me fui en un noviembre Y me decidí Allá había un señor auxiliado de servicios De la supervisión de educación de Limón Donde me dijo Bueno, yo le voy a acompañar muchacho Yo le voy a acompañar a usted Hasta donde es la entrada Y le voy a encaminar para que coja su camino Y vaya para él Tengo una pregunta ¿Usted hizo alguna práctica en algún lado O ya antes de docente O voy a su primer experiencia en el campo? No, no Nosotros para graduarnos de maestro Primeramente hacemos lo que es la ruralía Ah, ¿en dónde la hizo? Tenemos que pasar por una escuela hominocente Por una escuela pluridocente Y por una escuela completa Hacimos práctica Tres meses en una Tres meses en una Tres meses en otra Así era Así nos formábamos los verdaderos maestros La verdadera rural La verdadera ruralía Como decían nosotros Hacíamos el cuartel en ese tiempo Era un año entero de práctico Ahí ya no era mucho el día Entonces ir a caer en Limón No, para mí eso ya no era novedad Simplemente cogí el camino de ahí Y vamos para adentro Y en el camino fui pasando ya Santa Rosa de Pananza Está la Victoria Está el 27 de Noviembre Está al otro lado Y el río de Zamora Y oía abajo el río de Zamora sonando durísimo En esas temporadas de invierno Y decía pues Dejando atrás todo Lo que era mi historia de la juventud Decía en 19 años En ese tiempo Y llegué a San Carlos de Limón Y era una comunidad bastante abandonada Aislada Al otro lado del río de Zamora Gente dedicada a la agricultura A la ganadería Y a lavar el oro En el río de Zamora Ahí hice una historia de casi dos años En San Carlos de Limón Único profesor Único profesor En la escuela unidocente ¿Cuántos alumnos? 27 alumnos Que venían de la primera La segunda La tercera línea Así llamaban el tiempo Separado por horas Una hora Dos horas Tres horas ¿Tenía que esperar a todos O ya iba comenzando Con los que llegaban? Bueno ellos van viniendo de a poco Los que están en la primera línea Llegan más pronto Y así a los que vienen La tercera que caminan Tres horas De ellos salen A las cuatro de la mañana Están llegando un poco más de día ¿En ese tiempo Era una sola jornada O dos jornadas? No en este tiempo Todavía ya era una jornada Trabajábamos de siete y media Hasta la una de la tarde Y en la tarde Había que dar refuerzo A los niños Que siempre Con la situación De vulnerabilidad De pobreza No tenían cuadernos No tenían acceso A útiles escolares Y había que reforzar En la tarde ¿Esos niños tenían alimento? ¿Tenían saliendo su refrigerio? ¿Cómo resolvían ese tema? Pues en ese tiempo Los padres de familia Hacían de colaborar Con platanito Con yuquita Con fideito Con algo así Cada quien mandaba ¿No? Para que una madre de familia Se encargue De hacer la colación escolar Para dar algo variadito Cada día A ellos ¿Alguien preparaba? Siempre Alguien estaba a cargo De la colación escolar O pagaban a una madre de familia Para que sea a cargo De todos los días Separarles para ellos Y también alimentaron A profesores de paso Oye, pero eso era un asunto De lo que yo he conocido En mi familia Hay bastantes también Maestros Que han hecho los lugares Y dicen que La participación De los padres En estas comunidades Es mucho más Que en la ciudad ¿Cierto es eso? Yo le diré Edgar De que En la parte rural En la mayor parte De la población Del oriente La gente Que vive en el campo Sabe Las peripecias Que pasa también En el docente Entonces le acogen Al profesor Como parte De su familia Y así es Cada uno le va diciendo Mire profe Yo esta semana Le voy a ayudar A usted Y así Solo yo Decía Venga Esta semana Yo le doy a usted La comida ¿Cómo iba yo a decir? Muchos maestros Se quedan Se quedan La acogen realmente Claro La acogen Y se queda En esa familia Son historias muy lindas Que se olviden En el maestro Usted no pasó por eso No Yo llegué a ser cura Llegué a ser médico Llegué a ser Encrenador de fútbol De toda la comunidad Al consejero matrimonial Al consejero matrimonial Me acuerdo Una vez hicimos La ceremonia De la renovación De los aros matrimoniales Con todos los padres De familia Con la venia Del cura sacerdote Que venía Una vez al mes Ahí a la comunidad Ah Él dejaba autorizando No Él me decía Prepárenos de ellos Y hacemos la renovación De los aros matrimoniales Unos casados Veinte años ¿Cómo le dan ese nombre? Esos no es cura No Pues el cura También era compadre Así era en el campo El cura era compadre Y también conversaba Con las compadres Amenamente Y tomaban Bailaban Hasta cierto punto Sin extremos De acuerdo De la cura Siendo usted Ahí un maestro joven ¿Cómo retroalimentaba El proceso educativo? Si está bien o no ¿Qué control había sobre usted? ¿Cómo funcionaba eso? En ese tiempo Los supervisores de educación Hacían un recorrido Por las diez o quince escuelas Que tenían acá Entonces al mes Ellos derrotaban Un día o dos días En la escuela Quedaban ahí Haciendo sesión Con los padres de familia Analizando los proyectos Las propuestas Los planes Que tenía el profesor Para sacar adelante Porque el profesor Era quien sacaba adelante A la comunidad Si faltaba luz Si faltaba agua Y llegaba a evaluar Y llegaba a los estudiantes Exactamente Y evaluaba también A los estudiantes Cómo están avanzando ellos También el desarrollo Compactamental Y académico A lo que es ahora Estamos completamente Abandonados Yo hablo de esa historia Hace 27 años atrás Y yo Debo ser bien agradecido Con los profesores de educación Ellos fueron un puntal Fundamental En la educación ¿Se acuerda de alguno de ellos? Claro De Miguel Ituma De León Gustavo De 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 Compañeros Como Telmo Noguera Como Soy Rita Guevara Como Ambrofio Castro Muy cercano todavía Como Amancio Belín Como Luis Belín Que ellos Acompañaban en las escuelas Era completamente Y apoyaban Y apoyaban Vamos al municipio Vamos a estar Claro Ayudaban al profesor A que aprenda A hacer gestión Eso era la verdadera Nuclearización educativa Que ubicaba las comunidades Como un ente de desarrollo central El profesor Los padres de familia Y los alumnos Realmente Esa era vocación Había que tener vocación Claro Había vocación completa Bueno ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuántos años se quedó por ahí? ¿Cuándo le dieron el pase? Porque había el pase, ¿no? Sí Claro O sea En ese tiempo Uno tenía La oportunidad De salir con un cambio Pero cuando había vacantes ¿Cierto? Entonces uno había que estar ¿Cierto? ¿Cierto? Y había que estar atento Cuando había oportunidad Mira que hay un cambio También había que tener uno También los cursos Antes había Las 120 horas De cursos Para ascensos de categoría Uno se preparaba ¿Cierto? Con diferentes especialidades ¿Y le daban especial para que se capacite? Sí, nos daban cursos Nosotros reuníamos A veces teníamos hasta más de 120 horas Estamos completamente abandonados Nosotros Como profesores Podíamos sentir Esa caridez Ese acompañamiento Del sistema educativo mismo ¿No? Entonces teníamos Esa gratitud Ese estímulo De ellos Aunque el sueldo En ese tiempo Todavía era pequeño ¿Cierto? Recuerdo que yo tenía que salir A las orillas del río Zamora Los días sábados También a lavar oro Yo al mes tenía una botellita Siquiera de unos Cuatro gramos de oro Que lo vendía A los joyeros de Chordere Que llegaban ahí mismo Una vez al mes Llegaban ahí mismo A comprar el oro Entonces ya me quedaba yo Con unos 12 mil Con unos 15 mil sucres Estaría más que de maestro Me sacaba otro sueldo A lavar del oro Los días sábados O sea que no había querido salir De esa zona usted Ya le cuento por qué salía Cuéntanos Cuéntanos Pasa que las historias de allá Son bien duras El invierno ya es duro La situación del mosquito El zancudo Porque el río Zamora Es un río de agua sucia Viene recogiendo todo el sucio De loja, de Zamora Y la parte que viene De Balajitas para acá Entonces ese río Es completamente sucio Todo el tiempo Y el zancudo Abunda ahí Entonces cuando ese zancudo Aprovecha picándonos Todo el tiempo De las 5 de la tarde Era hirviendo los zancudos ¿Qué es lo que nos daba? El paludismo Entonces yo Me cogió un paludismo De esos fatales Ocho días me aguanté Muchamente me aguanté Era un dolor insoportable De la cabeza Era escalofríos Era una romitadera Era con todo Fatal Un paludismo fatal Entonces los padres me miran Me dijeron Mire, profe Efraín Usted aquí se puede morir Tranquilamente Mejor ahorita mismo Amarse una Una cáscara de zapallo Me acuerdo Calentaron la candela Hicieron en la frente Me amasaron con un paño Y suba al caballo Y vamos Porque aquí puede morir No volvió Salí de ahí Llegué a San Juan Bosco Me acuerdo ya me dio muerto Me hicieron subir ahí Una cooperativa 16 de agosto Que pasaba ya tipo 8 de la noche Solo me acuerdo Que llegué a subirme Sentarme Y me había quedado ahí Completamente ya Sextao Entonces ya Pues tuve que salir de limón Por asuntos Emergentes De salud Llego a Sucua En Sucua pasó Casi 8 años Seguimos dedicados A los trabajos Del campo En comunidades rurales Escuelas unidocentes Turidocentes Donde el profesor Era el mismo El artífice El que hacía los campeonatos De fútbol De básquet De boli El que hacía las comisiones Para buscar agua Para buscar luz El profesor El que se encargaba De hacer las escaramuzas Las fiestas Las bacalocas Indeablemente Eso hacen luego de clases No es que eso afectaba A las clases Eso nunca Eso eran horas Ya extracurriculares Pero el profesor Era el que manejaba La comunidad Era el que hacía Que la comunidad Se sienta unida ¿No es cierto? Esa es la historia En el campo Y en la ciudad En el campo Y en la ciudad Y como alumnos ¿Se acuerda Algunos de los primeros alumnos? Alumnos en cantidad Siempre apellidos Torres Apellidos Matute Apellidos Sigüenza Apellidos Banegas De Limón Sí, Limón Y también En Sucua En Sucua Y de ahí ya Llego a Hamacas Después de haber Emplegado mi vida Allá en Limón Y en Sucua ¿Cuántos años Estuvo en Sucua? En Sucua Estuve casi ocho años De ahí le dieron El pase Y de ahí a pedir cambio Para acá a Hamacas Me fui ubicado En la comunidad De San José de Quilamo Acá donde está ahora Ya la vía Que va a ser asfaltada Un lugar donde Pasé tres años Trabajando ahí también Haciendo ruralía Y dedicado a la orientación De los muchachos Que iban a ser profesores Yo fui formador De profesores En ese tiempo En la escuela De práctica Llegaban así Los alumnos ¿Qué tiempo pasó Usted en Sucua? Tres años Y ahí vino A un establecimiento Y de ahí ya Me presento A concurso De mérito y posición Para llenar la vacante En la escuela especial Donde acabo de jubilar Ahora Usted no es solo El maestro No solo ha sido El formador Y bueno Más allá de que Ha tenido antecedentes De la comunidad De trabajar Pero usted también Le dedicó A la organización gremial Sí Parte de esa historia Entre mi carrera De 27 años Lo dediqué Creo que En un En un 80% De mi tiempo libre A las actividades gremiales Y Debo reconocer La gloriosa UME Que por más de 77 años Ha venido haciendo historia En el Ecuador Me siento orgulloso De pertenecer hasta ahora Porque la UME Sigue siendo un puntal De esa Así es La UME nunca ha desaparecido La UME vive En nuestros corazones La UME está en nuestra mente Siempre latente Y habrá días mejores ¿No? Pensamos Renovar Retomar Esa actividad Y recuerdo De gloriosas Actividades Como por ejemplo Luchar para La estabilidad laboral La estabilidad económica De los compañeros Y compañeras Y en base a esa lucha Constante En base a esa tenacidad Hemos tenido Mejoras Especialmente Es la historia Del magisterio La historia De luchas De exigencias Hacidos Es como El sueldo Fue subiendo De alguna manera Y otros derechos Obviamente Yo creo que todo el tiempo El bienestar La estabilidad laboral Del maestro Y de la maestra Ha sido en base A la lucha Constante Pero de ahí para acá Hay un proceso En el que Se puede decir Que el conjunto Del magisterio No todos Porque hay gente Que sí está participando Como que bajó Los brazos En cuanto a la lucha ¿Qué pasó? Baja los brazos El magisterio La UD Pierde un poco Su estabilidad Cuando viene La persecución Cuando viene El hostigamiento Cuando viene La persecución Del régimen Correísta Y esto hay que decirlo Con dura voz ¿No? El Correísmo Durante estos 10 años Persiguió Hubo Leyes Y acuerdos Ministeriales Que persiguieron Completamente Que desestabilizaron Y muchos profesores Tuvieron que abandonar La carrera Porque se Sintieron intimidados ¿Y usted? No se No bajo los brazos Yo en ningún momento He bajado los brazos Y yo siempre he estado Al pie del cañón Y manteniendo La vanguardia De siempre Vara de asambleas Siempre estoy En las asambleas Siempre estaremos Ahí al pie del cañón Y me siento Muy orgulloso De pertenecer A este grupo De maestros heroicos Que siempre estaremos En la ley De la batalla Magisterio Yo quisiera Topar un tema En esta parte final De la entrevista Que es relacionado Con su nuevo Su nuevo estado Digamos así A raíz de un lamentable Accidente Que entiendo yo Le cambió la vida Pero que sin embargo No le ha cambiado El espíritu De seguir educando Y luego sirviendo También a su comunidad Más allá de lo que pasó El accidente Cuéntanos ¿Cómo es que cambió ¿Cómo es que cambió Esa vida para usted A raíz del accidente? Bueno, yo creo que en la vida Siempre hay un antes Un después Los problemas de la vida Siempre suceden Nadie está más libre De lo que nos puede pasar Un accidente A veces en un segundo Te da un vuelco tremendo 180 grados Estás en un estado Y en un momento Te pasas a otro Son 180 grados Que dio un vuelco total A mi vida En un sentido De estar caminando Y estar ahora En el hecho De una silla de ruedas Que no limita En ningún momento A mi no ha limitado Claro que es una condición Física de bastante De bastante dolor De bastante nostalgia A veces ira A veces una impotencia De no poder hacer las cosas Que antes lo hacía Pero es de una mente Totalmente lúcida De una mente Pero hay un proceso Desde el accidente Hasta que lo supera Debe decir una cosa Bien complicada Yo creo que en la vida Del hombre Cuando no nos dejamos Llevar De la adversidad De esa noche gris De esas nubes negras Cuando no nos dejamos Llevar de eso Se dice no Pues yo tengo que Seguir adelante Dios me ha dado Una segunda oportunidad Y estoy viviendo Y tengo que agradecer De eso Y vamos a seguir Y eso fue lo que pasó A mi Yo di un vuelco completo Viré la página Y dije no Tengo que seguir para adelante Y de ahí pues Estos cuatro y medio De años Que tuvieron Que tengo en una silla De ruedas Ha sido de constante Trajinar Usted mío me ha visto Los compañeros En el magisterio Me han visto Yo nunca he declinado He estado siempre Quisiera detenerme un poquito En esa parte Laborando Porque son Tal vez se abre otra puerta A otra situación Tal vez puede ser hasta conflictiva Porque El defender los derechos De terceros También lleva conflictos Con las autoridades Generalmente Yo recuerdo Hace poco nomás Había un conflicto Cuando se hizo un informe A raíz de De unas obras Un seguimiento Que se hizo de una obra Aquí a nivel local Pero ahora ¿Qué perspectiva Tiene Como miembro De esa ¿Hay las posibilidades De cambiar esas cosas? De mejorar Bueno Yo considero Que los hombres Y mujeres de bien valientes Los que tenemos La conciencia tranquila Los que podemos ver De frente a los ojos A las personas Los que no tenemos De qué temer De qué correr Siempre estaremos Dispuestos A que las cosas Cambien Y que podamos vivir En una sociedad más justa Y esto ha sido Mi trayectoria Como usted acaba de decir Yo hice una veeduría A la institución Cantonal De aquí Algar Cantonal Donde se ha podido Evidenciar Ciertos indicios De responsabilidad Administrativa Donde recursos públicos Estaban siendo Invertidos Para otro tipo De actividad Y que el 10% Del presupuesto Que es considerado Para las obras De atención prioritaria Llame usted Niños, niñas Adolescentes Personas con discapacidad Personas privadas De la libertad LBTI Mujeres embarazadas Movilidad humana Refugiados Todos ellos Están dentro De estos grupos De atención prioritaria No estaban siendo Considerados como es debido En base a esto Y ahora se ven cambios El mismo hecho De estar ahora Dentro del Consejo Ahora usted va a estar dentro Y Dentro del Consejo Cantonal De posición de derechos Podemos ver de frente Ya las cosas Como se están encaminando Los recursos Los proyectos La transversalización El seguimiento La evaluación De los proyectos De y para Las personas con discapacidad ¿O hay impedimentos? Yo creo que por ahí Van a haber Ciertas personas Que se van a molestar Porque nosotros Estamos dispuestos A hacer ese seguimiento A hacer esa vigilancia propia De que las cosas Sean Legalmente consideradas De que las cosas Sean justamente consideradas Y en ese papel Pues a alguien Vamos a estorbar Tal vez Pero yo creo que En ese proceso Nos da Tomo la palabra Del señor Presidente De la República Lenín Moreno Que dice que ayuden A transparentar La gestión pública En ese camino Estamos todos Creo que Se han dado pasos Agilantados En estos últimos tiempos Mucha Mucha corrupción Ha sido Ya evidenciada Mucha Mucha corrupción Ha sido ya Tomada como Pero hay mucho por hacer Con su debido Proceso administrativo Pero creemos que Como usted dice Hay mucho todavía Que hacer Por seguir haciendo Que la gestión pública Sea transparente Sea encaminada Al servicio del pueblo Y no de servirse del pueblo Esa debe ser La propuesta de trabajo De las personas conscientes Y en ese camino En esa lucha Estamos ahí Ahora Estamos ahora Ya en ese presente Estas son las palabras De un maestro Ahora ya A puertas De un jubilado Que ha tenido que pasar Por una serie de aspectos Positivos Negativos La vida en sí Hoy tiene un nuevo reto Frente a este consejo Juntamente con otras personas Que lo integran Y estamos seguros Que va a ser Un buen papel Esta ha sido Una pequeña participación Que hemos tenido aquí Con Efraín Aguayo Él es el miembro Del consejo cantonal De protección De los derechos Al igual que él Aspiramos que Otras personas Pasen también Por este canal En la posibilidad De ir comentando De que nos cuenten Su vida Sus anécdotas Sobre todo Aquellas enseñanzas Que estoy seguro Le va a servir A la ciudadanía Porque Un criterio muy individual Mío Creo que Se requiere retomar Algunos aspectos De la propia ética Se requiere retomar Algunos aspectos Que hacían Por ejemplo De los maestros Personas que se involucraban Totalmente De la vida Eran un aporte fundamental Porque no solo es dar clases Generalmente educar Es enseñar todos aquellos aspectos De la vida Que hace que un niño O un joven Sea distinto O diferente Más aún ahora Cuando se requieren Todos aquellos valores Se requiere Una mejor participación Para sacar adelante Nuestro país Les agradecemos Por la atención A este programa Estaremos muy pronto Con otro invitado Para tratar temas Que son de mucha importancia Para esta ciudad Y nuestra tierra Muchas gracias